¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué sirve tal cosa? ¿Cómo abro tal menú? Eso es, no es una guía de menú opciones, es una guía de la interfaz, por ejemplo, que con la B abro alimentario, que con esto hago lo otro, eso, para que sea fácil movernos por lo menos los primeros minutos en el juego y que sepamos cómo cambiar algunas opciones u otras, ¿vale? Luego ya en otro vídeo os explicaré más avanzado el tema de las clases, skills, lo que sería la interfaz avanzada, muchas cosillas. Por eso, por favor, compartí el vídeo por todos los grupos de Facebook, por Twitter y si no te has suscrito, suscríbete porque van a venir muchas guías de Revelation que te va a hacer, bueno, que por lo menos entiendas el juego, más que si tú lo intentas por tu cuenta. Porque el juego tiene cosillas interesantes. Vamos con el vídeo de los primeros pasos en el juego o cómo entender la interfaz. Bien, lo primero que no vamos a encontrar nada va a entrar en el juego son la selección de los servidores. Tenemos tres en el europeo, Moon Sea, Tiddy Water y Corral. Y en el norteamericano tenemos Darkfall, Snowpine y Murok. Como es normal, los servidores se suelen generar de izquierda a derecha, siendo Moon Sea el que más jugadores tendrá, Tiddy Water el que le sigue y Corral el que menos. Arriba podéis ver los colores que dice cómo está el servidor de PS20. Bien. Ocupado, bueno, para qué sería el colapsado. Busy como con mucha gente. Y maintenance, pues, es mantenimiento. Es fácil saber. Yo estoy en el sector Moon Sea. Vamos a entrar. A ver si tendremos que esperar una especie de espera según la cantidad de jugadores que haya ahora mismo en la Open Beta. Bien. Nada más entrar, veremos que tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis huecos para crearnos personajes. Podemos crearnos, si queramos, las seis clases de personajes. Y dentro, como es normal, el creator character para crearnos nuestro personaje. Entre ellos podemos elegir por el Vanguard, el Svormage, el Prisei, el Ocultis, el Dada Master o el Guntlinger. Ya el que más nos guste. Ya de aquí no hace falta aplicar nada, ya que ya sería selección de masculino y femenino. Y la clase. No hay raza. Hay estatura, por ese decirlo. Hay como más joven, más viejo y demás. ¿Vale? Ahora vamos a entrar al juego y a ver lo que nos vamos a encontrar dentro. Para que sea fácil identificar la interfaz del juego y nos sea familiar a la hora de jugar. Bien. Lo primero que vamos a ver cuando entramos al juego es la interfaz. Y hay que saber manejarla. Hay que saber moverse para que no sea problema a la hora de manejarlo. Yo como ya estoy jugando no me ha salido el aviso. Pero a vosotros seguramente os traigo un aviso que os va a decir que control requerir poner en el juego. Cuando queramos podemos cambiar lo que es aquí. ¿Vale? Para abrir el ratón es con Alt. Aquí nos dice que podemos ponerlo en modo Keyboard Control, en modo Mouse Control o en modo Non-Tagged Control. Debido a mi clase me recomienda elegir este. ¿Para qué vale cada uno? Pues mira, mira. El Keyboard Control, vamos a seleccionar, sería el de toda la vida. Sería como Ion. Que para hacer algo habría que seleccionarlo con el botón izquierdo del ratón. Y con el botón derecho pulsado movemos la cámara. ¿Vale? El segundo es el Mouse Control. Que sería haciendo clic. ¿Vale? Como si fuera un diablo. ¿Veis? Como si fuera un diablo. O juegos tipo Moodline. ¿Vale? Y el tercer, que es mi favorito y el que yo recomiendo para todas las clases. Aunque alguna os recomienda el Keyboard Control, yo os recomiendo el Non-Target Control. Lo seleccionamos. Es tipo Tera o tipo Arcade. Es así. Yo ataco y pedo y doy espalazos. O, si soy un mago, apunto con el puntero del ratón como si de un shooter tratara para dar al objetivo. Aun así, aun así, si es con alguien a distancia, el sistema no apunta. Es así. Yo puedo apuntar y aunque me aleje, el sistema apunta automáticamente siempre dentro de una especie de medida. Para que tampoco sea muy cheto el tema. Es así. Yo recomiendo el sistema Non-Target. Yo pego el plazo y si doy edad o si no daba, pues no daba. No tiene una historia. Seguimos. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar la interfaz? Voy a hablar de lo más importante. Hay cosillas que no son relevantes y que es mejor explicarlo en otra guía. Bueno, como podéis ver y como ya he dicho antes, para sacar el puntero del ratón pulsamos Alt. Con Alt ya pulsado, una vez nada más, no hace falta dejarlo pulsado, ya podemos seleccionar la cosa del menú. Por ejemplo, aquí tenemos el chat y aquí tenemos una especie de chat que son un anuncio que se pueden hacer si tenemos un ítem específico. Sin más decir que, bueno, en el chat, pues tenemos lo típico del chat. Pues cambiar la tipografía y crear lo que sirven los paneles, ¿vale? Muy bien. Aquí abajo tenemos la barra de habilidades que van desde el 1 al 5, de la Q, la E, la R, la T, la G, ratón izquierdo, ratón derecho y luego del F1 al F6. Aquí, la parte de arriba se suele usar para las skills especiales, como dijéramos, una especie de ultimates que hay, una skill más poderosa, ¿vale? Bien, en el lado derecho tenemos las quests, las misiones. Y en la parte de arriba tenemos el menú con las coordenadas y aquí el time lapse. El día es, y ahora mismo aquí nos pone que es de noche, ¿veis? Y aquí el tiempo, bien. Bien, aquí sería para ver el calendario, que sería que según nos vamos logueando cada día, vamos a darle a mar y nos van dando premios, ¿vale? En segundo lugar sería una cosita que, una especie de orden, vamos a ver, clic open del code autum. El code autum ya os lo diré más adelante porque creo que es, como no está traducido, pues no lo puedo decir ahora mismo, sinceramente. Pero bueno, vamos a quitarlo. En segundo lugar, pues lo que sería los emails. Hace falta ir a un buzón para poder enviar y recibir emails, ¿vale? Bien. En quinto lugar, el Road to Grimney. Es una especie de logro. Veis que, por ejemplo, al 17 ya me deja tradear, al 20 puedo entrar en la instancia Darkfall o hacer Suran Jubney, etc, etc. Recordad que el nivel máximo es 79. Bien, como quinto lugar es el Revoir. Igual, cada Equiliver nos van dando unos premios. O sea, el nivel 9 nos van a dar todo esto, etc, 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 ¿vale? Aquí sería para abrir la tienda, ¿vale? Que ahora mismo no funciona. La tienda del juego. Y aquí para ver el mapa. El mapa se abre con la M. Y con el ratón podemos movernos, ¿veis? Aquí podemos ver el mapa actual que estamos. La primera isla en la que estamos. Y con la M lo cerramos. ¿Qué más? En el lado derecho tenemos otra barra de habilidades o skill o ítem. Por ejemplo, en el shift 1, porque se habilita con el shift, shift 1 tenemos una especie de portal como tipo de diablo para volver al, no sé si es a la ciudad más cercana. Aquí tengo yo un ítem que me cura y aquí una poción. Y aquí tengo para la montura, para sacar las alas, porque recordemos que a partir del 29 podemos volar. Esto es para curarnos. Y esto es para acciones que podemos poner, ¿vale? Recordad que esto es colos con el shift. Abajo, ¿qué traemos? Pues tenemos lo típico. Lo que sería el character que se abre con la C. ¿Veis? Esto lo explicaré en otro vídeo. Character, wings, que se abre también dentro de la C. Aquí el inventario que se abre con la B. ¿Veis? Inventario que explicaré en otro vídeo todo lo del inventario, porque hay mucho que explicar. Aquí las skills que se abre con la Q. Perdón, con la K. Las skills, ¿vale? Que tendremos aquí normales, las especiales skills y las flaying skills. Porque recordemos que aparte de la habilidad normales, tenemos otras habilidades que solo podemos usarlo volando. Volando solo podemos usar habilidades especiales cuando estemos volando. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí, pues bueno, lo de las skills. El group o sería, ¿vale? A testo para buscar grupo. Se suele abrir también con control T. ¿Veis? Control T. Bien. Seguimos. Aquí, la wheel. Se abre también con control G. Como ahora mismo no puedo, debido a mi level no me deja abrirlo. Pero lo aplicaremos también en otro vídeo. Recordemos que hay muchos vídeos y es mejor aplicarlo todo separado para que no nos podamos confundir. A la L, lo trabajo. Job. ¿Veis? Lo que sería, pues bueno, la skill, las misiones. Seguimos. La P sería Friends. El mismo menú puede parecer un poco lioso, pero es muy fácil. Es una lista de amigos y te voy a entender para otro vídeo. Explicaré cómo usar la lista de amigos full. Seguimos. ¿Vale? Esto es para la H. Es para la arena. PvP, ¿vale? A la H. ¿Veis? Bien. A la V. No, creo que era la V o a los archivos. A ver, veamos a verlo. Es que me acuerdo si era la V o era otro. O a la Y. A la Y, ¿vale? Son los logros. Estos sí son logros, ¿vale? No dan premios, pero son logros. A la O serían los eventos, que hasta el nivel 20 no podemos moverlo. Y a escape sería el setting. ¿Vale? ¿Para qué vale esto? Esto también lo voy a aplicar porque forma parte de la interfaz. Cuando si dijéramos que estamos atacados en un sitio y no podemos salir, vamos a usar escape. Y a darle a I got stuck, para que os lleve a la zona más cercana. En screen vamos a seleccionar las opciones gráficas. Si queremos ponerlo todo a mínimo, pues todo a mínimo. Os va a ir súper bien para esos equipos que tengan un poco escaso de potencia. Pues aquí ya veis que son las sombras, los modelos, el board, el anti-aliasing, los rayos del sol, la distancia de enfoque. Para ver cuánto... Lo típico. Los gráficos de mi personaje, de los personajes aliados, de los enemigos, de los mobs, de los NPCs y skin print. Entonces, ¿cuándo tocaréis que brille la skin? Pues vamos a darle a estos cañas. Esto aquí se puede. Si podéis, si no, pues es fácil. Y estos son una especie de filtro, ¿vale? ¿Para qué? Pues bueno, para verlo con filtro. Pues si queréis verlo con algún filtro especial o lo que sea. ¿Veis? Cómo va cambiando. Yo recomiendo jugar siempre con el filtro en None. Porque ya el propio juego, según Zona, te lo va cambiando. Pero eso es así. Y aquí los efectos. Yo lo tengo todo a full, todo el máximo, ¿vale? Esto. Pues si queremos jugar en pantalla, en Windows, 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 Edge. En ventana ajustada. En ventana, en modo ventana sería Windows Mode o Full Screen. Yo juego en cada cual elige lo que quiera, ¿vale? Como siempre, que aplicamos y confirmamos. Game setting. Pues aquí hay mucha cosa que también picaré en otro. Le haré ya un vídeo especial opciones. Pero por lo menos quería resaltar lo primero, ¿vale? Y para acabar, y lo más importante, bueno, controles. Ya sabéis, también lo picaré en otro momento. También picaré en otro momento. Tengo que tener mucha historia. El Gross Eye, el Attack Strength, la Cámara Angle, lo típico, vamos. Auto Eye, tiene mucha cosilla que ya picaré más avanzado para que lo podréis ajustar mucho más. Y sonido, pues no tiene una historia que ajustar lo que sería el volumen. ¿Vale? ¿Cómo saber de otro ping? Pues arriba a la izquierda tenemos un icono de Wi-Fi. Si dejamos ratón encima, nos va a decir ping. Yo tengo 116 milisegundos. Al lado, lo va a poner los fras por segundo, ¿vale? Y esto sería, bueno, lo icono. Esto se puede quitar si queramos. La hora, ya sí, la hora actual, mi hora actual es la 1.51 y ahí me marca la 1.51. ¿Qué más? Aquí tenemos un botón de modo de Snapshot. Ya sí, modo para hacer fotos. ¿Veis? Podemos mover la cámara como queramos. Podemos ajustar mucha cosilla. A ver. Si me deja cambiar, si me deja ajustar una cosa. ¿Veis? Vamos a ajustarla como queramos. Vamos a ver, moviendo por aquí un poquito. El foco, ¿veis? Podemos enfocar. Tiene muchas opciones que yo recomiendo que vosotros mismos estéis toqueteando. También es verdad que si queremos hacer fotos, como siempre se ha hecho, es tan fácil como pulsar F12 que oculta la interfaz y imprimir pantalla para hacer una foto. Y ya está. Es más fácil y es lo más rápido para echar fotos. Imaginemos que nos gusta esta escena y queremos hacer una foto por F12 para ocultarlo todo. Imprimir pantalla. Y se ha hecho la foto. Y se guarda en la carpeta del juego, ¿eh? Se guarda en la carpeta del juego. ¿Qué más cosas ha puesto? Por lo que sería, veamos, to crowd, ¿vale? Hile costume, to other player, ¿vale? ¿Veis? Como oculta la ropa de los otros jugadores. Bien. Estran que ve a los tuc, esto por si estoy, ¿vale? Si estoy lo que, digamos, pillado en una roca y no puedo salir por ahí, me muevo a otro lado. Esto custom editor que lo iba a decir ahora más adelante. Esto para control mode. Y esto para encontrar lo que sería el hit de setting. ¿Qué van a decir? Pues bueno, lo he dicho. ¿Cómo cambiarlo todo? Pulsamos F11. Y con F11 podemos cambiarlo todo. Por ejemplo, el combo number. Si aquí me saldría lo combo que hago. La misión la puedo poner aquí. Podemos ver si quiero esta barra aquí. Puedo hacer muchas cosas. Mirad que tengo mucha barra. El casting bar. El normal casting bar. Podemos moverlo absolutamente todo, ¿eh? El vale noticias. El feedback inf. Muchas, muchas cosas podemos moverlo. Ya vosotros lo colocáis como de la real de la gana, ¿vale? Es muy fácil de mover. Y si en el caso de que no nos guste como está. Pues le damos a reset y se queda como está, ¿vale? Y bueno, pues yo. Eso ha sido todo. Ha sido algo rapidico. Algo fácil para que entran de ahí, ¿vale? Recordad que juego en el servidor europeo Munshi. Ya picaré en el siguiente vídeo el tema de los de la build para que os podáis unir rápidamente a una build. Y luego haré vídeo guía máxima o guía de cada clase. Soy Kille, me despido y gracias por haber estado ahí. Recordad un fuerte like, un fuerte like. Suscribiros si no te has suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!